Aficionados, se lograron todos los objetivos que se trazaron desde hace 12 meses, la obtención del quinto título en la historia de esta franquicia y el gallardete caribeño, los cuales nos dan acceso a la élite de nuestro béisbol invernal mexicano. Existen personas a las cuales queremos agradecer, a nuestro vicepresidente del grupo modelo licenciado Alejandro de Ragorri, quien ha sido pieza fundamental al haber endosado su confianza en el proyecto social y deportivo de nuestros yaquis de su obra. A mi equipo deportivo, Alfonso López y Francisco Mijares, así como mi equipo de trabajo, los cuales fueron un respaldo fundamental para lograr el ensamble diario. A la estratega Eduardo Díaz, por su don de liderazgo y herramientas motivacionales, quien junto al cuerpo técnico llevaron este equipo a la tierra prometida. A los jugadores por su entrega, determinación en el terreno y hambre de triunfo, portando la casaca Jackie con respeto y honor. A la afición Jackie y nuestros patrocinadores, quienes en todo momento mostraron solidaridad con la novena y comulgaron con la filosofía que este equipo tiene trazado. En el terreno de juego, los actores principales pusieron su máximo esfuerzo y los resultados fueron sobresalientes. Sudor y sangre se derrochó en cada una de las batallas. Como siempre, existe margen para mejorar y esa será nuestra misión. El continuar empuñando la bandera de la excelencia deportiva y el esmero en el trabajo social. Todo esto es por ustedes y para ustedes. Este equipo se debe a ti, al aficionado Jackie, sin duda alguna el mejor del Pacífico. Jackie, una dinastía modelo.